Hola, amigos de Monticelo. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es jueves de la octava de Pascua. Qué alegría encontrarnos nuevamente en este espacio de silencio, oración y meditación. Bien, continuamos con este espacio con el fin de ofrecerles a ustedes, de ofrecerte a ti un momento de encuentro y de intimidad con Jesús. A partir de una oración guiada, una oración de meditación que busca llevarnos a lo profundo y con el objetivo de generar en nosotros hábitos de oración. Que nos acostumbremos a vivir en oración y que descubramos el valor, la riqueza que tiene para nosotros orar. Es lo que nos permite entrar en contacto con el amado y por eso es algo que no debemos descuidar, que debemos fortalecer todos los días. Es la invitación entonces. Hoy te quiero invitar para que vivamos este momento de encuentro con Jesús. Y sobre todo un valor, una virtud, algo que Él quiere sembrar y que está sembrando en nosotros y que es importante que lo cultivemos. La esperanza, la esperanza. He ido constatando con algunas personas con las que he hablado que nos cuesta mucho tener esperanza. Si es una de las cosas que más se habla y de las invitaciones que más se ha hecho en los últimos días, meses y años, hoy sí que la necesitamos. Sobre todo porque muchas personas siguen viendo el panorama gris, oscuro y eso nos va llenando de angustia y de ansiedad. Vamos a orar por esa situación para que tú que estás orando puedas decirle al Señor que te llene de esperanza en esta situación que estamos viviendo. Vamos a iniciar. Acompañados por esta naturaleza, acompañados por el sonido de los pájaros, de esta suave música, te invito a que nos dispongamos. Vamos a hacer un ejercicio de relajación, relajar los músculos un poco, que puedas soltarte. Espero que ya estés en el lugar adecuado, apropiado. Ese espaciecito que has identificado como tu lugar de encuentro y intimidad con el amado. Que te sientes con la espalda recta, pies en el suelo o como te digo también si te quieres sentar sobre el suelo en posición de flor de loto, que lo hagamos. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Para recoger nuestra vista y empezar a mirar hacia adentro. Y vamos a respirar suave y lentamente. Inhalamos por la nariz. Sostenemos en el abdomen por unos instantes. Y exhalamos por la boca. Te invito a que empecemos a aclamar una vez más la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios, desde las profundidades de mi alma, de las profundidades de mi ser, de las profundidades de mi corazón. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, ven y llévame a lo profundo. Ven, Espíritu Santo, y condúceme hacia el abismo de mi ser. Ven. Clama tú por el Espíritu, y siente que el Espíritu te va llevando hacia adentro. Que el Espíritu es esa luz y esa guía. Que te conduce hacia lo profundo. Que te ayuda a conocerte en profundidad. Que ilumina las oscuridades. Que cauteriza las heridas. Déjate llevar por el Espíritu. Hacia lo profundo. 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 Gracias por ver el video. 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 Él está sembrando más esperanza, porque la esperanza ya está. Lo que pasa es que a algunos esa esperanza se les ha ido marchitando, o está un poco seca y necesita agua. Para otros esa esperanza está ahogada por la maleza que hay en el alma. De la duda, el miedo, esa es maleza que hay en el alma y que el hortelano quiere arrancar, porque muchas veces ahoga la semilla de la esperanza. Piensa en el alma y que Jesús está removiendo la tierra y a través de esta oración la está regando. Gracias por ver el video. Esa semilla de la esperanza. Dios se siembra con la esperanza. Y recuerda algo. Y recuerda algo. ánimo, 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 confianza. Piensa en el resucitado. Es el resucitado. Es el resucitado en nosotros quien nos ayuda a vivir en la esperanza. Señor, como tener esperanza con esta situación como está. Yo sé que te cuesta. Yo sé que te cuesta, pero yo en ti haré brotar la esperanza. Señor, con este desánimo. Señor, con este desánimo, es que soy yo en ti quien te lleno de esperanza. Es el espíritu del resucitado. Es el espíritu del resucitado quien nos ayuda a vivir en esperanza. Aprovecha estos instantes de silencio para mirar como el hortelano, como Jesús riega en ti la esperanza. La cuida, la cultiva, para que esa semilla crezca. Déjala crecer en ti. Y confía. Ten ánimo. Sé valiente. Espera en el Señor. Sé valiente. Bien. El esp athletics. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amado Jesús, este jueves, y que una vez más reconocemos tu presencia en nosotros y entre nosotros, te damos gracias por tu compañía, te damos gracias por amarnos tanto, te damos gracias porque todos los días sales a nuestro encuentro a regar la semilla de tus virtudes en nosotros. Hoy más que nunca el mundo, el ser humano, nosotros, yo, necesito esperanza. Esperar, confiar, abandonarme en tus brazos, tener fe y ánimo para seguir adelante. Danos la gracia, Señor, de vivir en la esperanza. Danos la gracia, Señor, de confiar, de tener fe. Danos la gracia, Señor, de no desanimarnos. Danos la gracia, Señor, de vivir este aislamiento con ánimo. Danos la gracia, Señor, de ver las cosas con más claridad para descubrir qué quieres tú de nosotros y qué podemos hacer nosotros y qué podemos hacer nosotros para superar la crisis. ¿Qué puedo hacer yo, Señor, para salir adelante en esta situación que ahora vivo? Hoy quiero declarar, Señor, que vivo en la esperanza. Yo espero en el Señor. Yo creo en el Señor. Yo confío en ti, Señor. Llena de esta certeza a tantos hermanos nuestros que están sin esperanza. y sigue iluminando, Señor, las decisiones de nuestros gobernantes. Sigue iluminando, Señor, mis palabras, nuestras palabras, nuestros pasos, nuestras decisiones y acciones. Ayúdame, Señor, a ser un mejor hermano para los que me rodean. Un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor papá, una mejor mamá, un mejor hijo, un mejor amigo. Ayúdame, Señor, a vivirlo. Ayúdame a vivir cada día más en ti. Hoy de manera especial te pedimos también, Señor, por todos los consagrados, las consagradas, para que vivamos con esperanza y seamos una luz de esperanza en nuestro mundo. para que en cada palabra, en cada pastoral seas tú obrando en nosotros, Señor. Seas tú quien haga la obra. Te lo pedimos, Jesús, Jesús, resucitado, tú que vives en nosotros, seguros de que estás haciendo tu obra y la seguirás haciendo. Amén. Vamos a respirar suave y lentamente, otra vez, inhalando por la nariz. Sostenemos en el abdomen unos instantes y vamos a exhalar suave y lentamente por la boca. y ahora abre tus ojos. Puedes estirar un poco. Bueno, he querido hacer esta oración de hoy de esperanza, sobre todo porque necesitamos mucho esta virtud, este valor. No te desanimes, recuerda. Confía en que el Señor está contigo. Es la invitación. Síguelo buscando en tu interior. Espero que puedas ir generando un hábito de oración todos los días. Es muy importante que nos recarguemos espiritualmente y que nos cultivemos interiormente. Que sigamos creciendo juntos en interioridad. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos la oración con el Santísimo a las 6, Eucaristía 6 y 30 de la tarde. Que nos acompañes, que nos acompañen en las actividades de Monticelo y también hemos empezado la campaña Monticelo te escucha. Si alguien necesita hablar o quiere hablar con uno de los padres, en las mañanas de 9 y media a 11 y media a la mañana estaremos con este espacio. Llamas a la línea Monticelo y allí estaremos escuchando. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, el amor da valor a las cosas. Vamos a vivir siempre en el amor.